hola amigos cómo estamos aquí tu compañero de casting un nuevo vídeo para el día de hoy trayéndote ya mientras están viendo la miniatura del vídeo ya saben de qué se trata no es del dragón en el cual derrotó saru hace muchísimo tiempo y el cual estamos viendo que en el vídeo de goku más pro saru está utilizando la armadura colmillos de leg de dragón vamos a ver qué nos dice kenny sobre esta armadura que ni nos dice la armadura colmillos de dragón fue el nombre que saru le dio a la piel de escamas del dragón albión la cual lo obtuvo en uno de sus combates contra él para saru el dragón no era era nada una bestia con poder demasiado débil a comparación de él sin embargo la piel de ese dragón tenía una resistencia fuera de lo normal y él la forjó usando parte de su propia piel para crear la imponente armadura con el nombre colmillos de legrón forjada tras recibir 300 martillazos del martillo que ello para darle la forma que ya es conocida hasta el momento al ver a saru con ella apuesta la armadura se caracteriza por ser capaz de soportar ataques de gran escala de poder no vuelve inmune del daño pero defiende a gran escala los elementos como la luz y el hielo si el martillo que ello es considerado un arma inmortal en la cima la armadura también lo es ya que es uno de sus materiales de fabricación es la piel del mismo saru rey de las bestias cuando estaba al 100% y tenía un cuerpo físico biografía de la armadura dragón colmillos de dragón que quiere decir esto él nos explica que este dragón no era tan poderoso era débil y es curioso porque un dragón es más poderoso que un mozaro ya entonces pero lo que si era resistente era su cuerpo su piel y saru al darse cuenta de esto lo fusionó también con parte de la piel de saru y esto hizo que la armadura sea mucho más potente más poderosa de lo que es y te defiende de los elementos de la luz y el hielo entonces esto ya nos está diciendo a gran escala que el capítulo del día sábado el cual estamos viendo que ya puse el vídeo en el canal de google más pro donde sale daruma con la armadura de colmillos de dragón porque será ya ya lo deben saber no es para protegerse del elemento luz no muchachos ya que si ya están soltados ya son como super spoiler imagínense que los super spoilers salen los días jueves pero ya estamos día martes y ya les estoy diciendo ya por un lado entonces qué les parece a ustedes que vamos a tener un capítulo épico en días a un chacho así que estén bien 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 ahí ya le dije que van a haber varias caídas este día ya y seguimos pues con lo que son las biografías en todas las semanas no en los dos canales ya muchachos es increíble que esta armadura haya sido forjada con el 100% de desarrollo cuando estaba al 100% eso quiere decir que esta armadura es súper 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 poderosa muy aparte de todo esto es que daruma se la puede poner o sea esta armadura cambia de tamaño como si fuera ropa no así igual cuando goku crecía y también vegeta se convirtió en un salvo y también la armadura también cambiaba de forma no entonces estamos viendo que daruma va a tener ya pues la ayuda que necesita para este día sábado ya que esta armadura lo va a proteger contra la luz en más de un 90% tampoco dice que lo protege al 100% sino que lo protege al 90% que ya es bastante y es suficiente para que pueda combatir en lo contrario lo vamos a ver caer tristemente como lo estamos viendo y así pues muchachos entonces no sé qué opinan ustedes sobre estos dos vídeos que sacó el día de hoy ya porque pueden pasarse por canal del pro para que vean lo que es lo que va a venir el día sábado al igual que los super spoilers son el día jueves y como les dije también en el otro canal de el canal gamer mañana vamos a jugar lo que es este fortnite y vamos a comprar en vivo lo que son las skins ya de goku y bills más que todo ya de compraremos lo de vegeta porque sinceramente yo pensé que este la tienda de epic games o de fortnite era más accesible pero veo que es mucho más caro que lo que es free fire porque unas 1000 diamantes en free fire son solamente algo de 10 dólares pero ahí estamos viendo que un skin te cuesta más de 20 dólares es bien caro en forma pero nada mañana vamos a hacer eso que les estoy diciendo voy a pasar el vídeo y ya lo sabe pues haremos sorteos como siempre más adelante y nada entonces aquí los dejo con el diseño no de la armadura colmillos de legrón de dragón del gran albión no sé por qué me confundo con el león con dragón se apoya son en igual y como seguimos avanzando en la animación de hashiro ya el león divino ya éste se me queda preferente de que hashiro destino este un poder ya abismal no no se compara con saharu con nadie el poder que él tiene es él es un ser de creación o sea junto con con su hermano no como a saru quien también es uno de los hijos del creador entonces no ahorita dar una es como si fuera un niño de un año versus alguien de 40 no algo así con un maestro de arte marcial de 40 contra un bebito de un año algo así ahorita es claro está en ese nivel para que alcance a hashiro todavía le falta bastante en el poder de evolución y nueva transformación también aunque vamos a ver pues la animación va para largo o sea son 15 minutos y ya tenemos como dos de full full pelea así que vamos avanzando muchachos y nada los dejo acá con el diseño como siempre les pipen y nos vemos el día que estamos en martes día jueves muchachos y mañana en el canal gamer ya no se olviden para lo que es el juego de fortnite un fuerte abrazo para todos y casi se despide y ya está listo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!